Primero quiero felicitar a las distintas administraciones que tuvieron que defender los intereses de Chile, me refiero a la administración de la Presidenta Bachelet y el Presidente Viñera, a los cancilleres que sobrellevaron esta responsabilidad, a los distintos agentes que nos representaron, a los abogados nacionales e internacionales y muy importante, la capacidad de mantenernos unidos con una línea, haciendo una argumentación básica, que el derecho internacional le daba la razón a Chile. Sabemos que hubo muchas dudas, ansiedad respecto a cómo iba a fallar la Corte. La Corte fue categórica, fue de un resultado macizo respecto de que Chile no tiene ninguna obligación pendiente con Bolivia ni se generó una obligación. Dicho eso, lo que viene ahora es tomar esto con mucha alegría, porque estas cosas hay que celebrarlas bien, con prudencia, con mesura, pero estando seguros de una cosa, que el derecho internacional hay que protegerlo y hay que cuidarlo. No viene al caso hoy, y lo voy a decir así, discutir si seguimos en el Pacto de Bogotá. Lo que viene hoy es que este fallo simplemente, y muy importante, que el gobierno boliviano, y en particular Evo Morales, como se lo pedimos antes, reconozca el resultado de este fallo y cambie la actitud hacia Chile. El principal obstáculo en la relación con Bolivia, no son los hermanos y hermanas bolivianas, no es la nación boliviana, ha sido el presidente Evo Morales, que endureció, descalificó, maltrató a Chile, a nuestra autoridad y al pueblo chileno. Y usó al pueblo boliviano. Termino acá. Ojalá que reconozca el fallo y tengamos una situación distinta de aquí en adelante. Tengo mucha satisfacción por lo que hemos escuchado. La Corte ha sido contundente. Chile no tiene ninguna obligación de negociar con Bolivia, y esto cierra de manera definitiva una página en las relaciones entre nuestro país y Bolivia. Y yo insto al presidente Morales y al presidente Piñera, a partir de mañana, a iniciar una nueva etapa en las relaciones entre nuestros países. Una etapa de diálogo que parte desde la base de que Chile no tiene ninguna obligación, sino que ratifica la buena voluntad que nuestro país ha tenido siempre. Ahora llegó el momento de pensar en el futuro, y no, como algunos señalan, rechazar el multilateralismo, salirnos del Pacto Bogotá. Por el contrario, el fallo de hoy demuestra lo valioso que son instancias como la Corte Internacional de Justicia para resolver las diferencias entre países que dialogan en paz y en democracia. Yo insto al presidente Morales a bajar la animadversión en contra de nuestro país. Nuestro pueblo es un pueblo que le gusta el diálogo, le gusta la democracia, que está pensando en el futuro. Tenemos tremendas oportunidades de integración energética, cultural, en términos del litio y la explotación de nuestros países, pensando en el desarrollo de nuestros pueblos. Yo creo que si pensamos en el futuro de Chile y el futuro de Bolivia de manera armoniosa, podemos encontrar oportunidades de diálogo, pero yo creo que el presidente Morales hoy día tiene que reconocer que ha perdido en la Corte Internacional de Justicia lo que él demandó. Por lo tanto, a partir de mañana se tiene que iniciar una nueva etapa, diferente en las relaciones entre nuestros países. Con mucha responsabilidad tenemos que vivir este minuto de victoria. Victoria porque Chile ha ganado una demanda que pretendía arrebatarle la soberanía marítima, fijándose hace mucho tiempo atrás un tratado como es el Tratado de 1904. Por eso esta victoria hay que asumirla con mucha responsabilidad y lo más importante, aquí triunfó la victoria, es el derecho internacional, el Tratado de 1904 y el espíritu con que Chile defendió nuestra soberanía con su equipo jurídico. Yo no descarto que Chile se retire del Pacto de Bogotá, independiente de este fallo. No olvidemos que el Pacto de Bogotá lo suscribieron 35 países, de los cuales lo ratificaron 16, se han retirado dos. Creo que estar sometido permanentemente al Tribunal de la Haya, que no porque hoy día haya tenido un fallo estrictamente en derecho y no salomónico, significa que nosotros debamos seguir en el Pacto de Bogotá. Como todos ustedes imaginarán, yo estoy muy contento, porque la razón es obvia, yo formé parte del equipo en algún momento y creo que, sin embargo, casi ninguno de nosotros previo una victoria tan contundente. Yo creo que hasta ayer muchos pensaban que más allá de encontrarnos razón en los argumentos jurídicos, la Corte podía hacer alguna llamada, alguna declaración, alguna cosa que le diera pie a Evo Morales para seguir en lo que ha dicho que va a seguir. Yo creo que su derrota fue total. Y yo creo que eso debería hacer que el gobierno de Bolivia reflexionara. Nosotros no tenemos nada contra Bolivia, nosotros queremos trabajar bien con Bolivia. Estamos seguros de que la mayor parte de los bolivianos, yo los veo día a día en Arica y en Pari de Nacota, también quieren tener una buena relación. Y creo que a partir de aquí damos vuelta a la página de esta cosa muy ingrata y podremos entendernos mucho mejor. ¿Y quién va a seguir en ese cambio? No, mire, es que la verdad es que yo escuché que Evo Morales dijo ayer que iba a seguir insistiendo en todo caso, pero es que esto ha sido demasiado fuerte. O sea, no sé realmente en qué podría basarse Evo Morales para insistir. Si le han dicho que no a todos, incluso en un posible llamado que ellos esperaban. Bueno, mire, en realidad no tienen derecho, pero qué bueno sería que se sentaran a negociar. La Corte dijo, mire, nada impide que se sienten a negociar, pero no a Corte, no está en su papel el obligar a decir que deben hacerlo.